Bien, quiero que uses los mejores esmaltes, ¿sí? Por favor, yo no quiero nada que sea baratico. Tú me entiendes, ¿verdad? Sí, sí, entiendo, pero ¿sabes que eso sería un costo adicional? ¿Y de qué me ves cara? ¿De que soy una pobretona? Obvio que tengo dinero. No, no he dicho eso, señorita, discúlpame. Esto me pasa por venir a lugares tan... Pero una preguntita, ¿usted trae dinero? A ver, ya te dije que sí, que traigo dinero. ¿Sabes qué? Yo mejor me voy de aquí. No, 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 señora. Yo le voy a hacer el trabajo que usted me pide, tal cual me lo está pidiendo. Pero me espera aquí, por favor, que iré a buscar unos materiales que me faltan. Está bien. Pero si duras mucho me voy, ¿ok? Porque no voy a estar perdiendo... No, no, señorita, venga enseguida. Y a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Es que ya no paga, entonces no puedo permitir que te haga lo mismo a ti, de verdad. A ver, es que no estoy entendiendo, Naomi. ¿Cómo te das el lujo de hacerme pedir a una clienta así, que viene a hacerse un servicio especial? No, mira, esa chica se da una vida de que tiene mucho dinero y en verdad no es así. Pero, ¿tienes prueba de lo que estás diciendo? Sí, mira, lo que pasó fue... Ay, buenos días, señorita. ¿En qué puedo ayudarle? Ay, ¿sabes qué? Es que estoy interesada en algunas cositas de aquí, pero... Sí, claro que sí. Mire, esta luz está muy bonita. Se parece a usted. Y esta también, para una fiesta. Sí, es que, ¿sabes qué? Está como que está como muy... No, no se preocupe. Es la mejor calidad que usted puede adquirir en la zona. De hecho, mire, eso le quedaría perfecto. De hecho, todo lo puede pagar así, billete tras billete. ¿Perdón de que me estás viendo la cara de que no tengo dinero o qué? Sí, yo no he dicho eso. Solo fue una broma de mal gusto, al parecer. Es que mis clientas siempre me pagan todo de una vez. Usted sabe, estoy empezando. ¿Sabes qué? Como te veo la necesidad en la cara de que me estás vendiendo mucho. Voy a querer algunas cositas. Ya que estoy aquí, te voy a hacer el favor. Sí, mire. Esto le quedaría muy bonito a usted. No sé si, está medio rarito, la verdad. Sí, voy a llevarme unas cuantas cositas. ¿Por qué no vienes a empacarme, por favor? Sí, claro. Vamos. Bueno, señorita, aquí tiene todo lo que compró. Es una muy buena venta, la verdad. La que acabo de hacer. Son 300 dólares. ¿300 dólares? Pues está baratito, ¿no? Como que la ropa no está de buena calidad. Al contrario, está muy buena calidad. Ay, no puede ser. Es que se me quedó el monedero en la casa. Ahora voy a tener que ir a buscar el dinero. Pero es que, ay, no, me da mucha flojera. Además, está haciendo mucha calor para ir y venir. ¿Sabes qué? Mejor me voy a decir, disculpe, por qué tal este tiempo. No, a ver, señorita. O sea, usted es una clienta muy sofisticada a lo que veo y siempre le ha comprado a todas las tiendas que está por aquí cerca. ¿Qué le parece si se lleva la mercancía? Yo voy más tarde a su casa. Me dice dónde vive y yo paso por allá por el dinero. Bueno, sí, ¿sabes qué? Sí, lo vamos a hacer así. Bueno, yo vivo en la esquina, en la casa 205. Pero, ¿sabe qué? No vaya hoy, ¿sí? Porque es que tengo muchas cosas que hacer. Mejor vaya mañana, ¿sí? Está bien, pues yo estoy allá mañana a primera hora. Que pase, buen día. Gracias. ¿Sabe qué? Lo voy a recomendar con algunas amistades. Ah, gracias. Bye. 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 Entonces, 204 estaba allí. 205 tiene que ser esta. Pero, sí, aquí no hay nada. Propiedad confiscada. Ay, no, se me acabó de estafar. Entonces, yo pensé que había hecho la compra de la semana. Y en realidad no fue así. Cuando fui a su casa, estaba toda vacía y hasta en 20 estaba. Y no me pagó mi dinero. Ha hecho eso con todas las chicas emprendedoras de la ciudad. Entonces, me quieres dejar dicho que ella se aprovecha de nosotras, las que estamos emprendiendo, y nos roba así, tan descaradamente. Pues, claro que sí. Ella empezó con empresas grandes y cuando se dieron cuenta, pues acudió a las empresas pequeñas como nosotras. Y vieron muchas chicas que le pasó lo mismo y hasta tuvieron que cerrar su negocio. Pero no entiendo, ¿cómo sí se lo ha hecho a varias personas? Nadie ha hecho nada, nadie ha tomado cartas en el asunto. Ay, ¿pero esta gata cree que tengo todo el día? Pues, por eso mismo. Ya después que tuvieron que cerrar su negocio, no le quedó más nada que irse a trabajar a otro lugar. Pero, ¿tenemos que hacer algo? Sí, pero a ver, ¿qué podemos hacer? Tú lo único que puedes hacer es negarle el servicio, por eso te avisé con tiempo. No, no, creo que ya sé lo que vamos a hacer. Pues, veremos lo que tenía aquí. ¿Ah, sí? Ella va a aprender con lo que le vamos a hacer. Ay, dinero. Bueno, pues, esta será mi paga por esperar tanto. Aunque, pues, después con este mismo dinero le puedo pagar. Creo que esta naquita hace un buen trabajo. Ay. ¿Ya viste lo que hizo? Sí, ya se lo acabamos de hacer. Esta va a aprender por las manos. Espera. Aquí tienes. Ponte esto. Vamos. Hasta que por fin llegas. ¿Qué? Estabas haciendo los esmaltes. No tengo todo el día para estar aquí. Tengo muchas cosas que hacer. No, señorita, discúlpeme. Es que estaba buscando a mi ayudante, porque como usted me pidió un trabajo especial, pues, traje las mejores atenciones. Gracias, de verdad, te lo agradezco mucho. Sabes, tu localcito está un poquito feito, pero voy a seguir viniendo aquí porque sé que me dará las buenas atenciones que yo necesito. Sí. Bueno, como les decía, tengo un trabajo especialmente para usted. Por eso quiero que usted se acomode. Y, bueno, esto es parte de lo que le voy a hacer. Sabes que necesitaba esto desde hace mucho. Sí, me imagino. A ver, relájese. A ver. ¿Qué se puede ver esto? A ver, ten. ¿Será todo? ¿No tiene más? Sí. Esto es para que pague por todo lo que hizo. Ah, sí. Ven. Pensó que nos iba a ver la cara de limpiarse. Ya. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Le vas a trabajar? ¿Le vas a terminar? Tranquila, que esto es parte del plan. Ay. Ay. ¿Qué es esto tan relajante todo? ¿Que ya terminaste? Sí. A ver, ¿pero qué es esto? Yo no te pedí que me hicieras esto. ¿Estás loca o qué diablos te pasa? Pues, ¿sabes qué? Eso es lo que tú te mereces. Porque eso es lo que tú eres. Pero tú no eres... Sí. ¿Te recuerdas a mí? Sí. Soy a la que le debes todo ese dinero. ¿Pensaste que te ibas a quedar con el dinero de las personas y que nunca ibas a tener una consecuencia a cambio? A ver, yo no puedo salir a la calle con estas uñas así. Tienes que arreglármelas ahora mismo. Ay, corazón. Pues tendrás que salir así para que todo el mundo se dé cuenta de la clase de persona que eres. Pero tranquila, que nosotras ya nos cobramos todo lo que debías. ¿A qué te refieres? Pues, a esto. ¿Qué? ¿A ver? ¿Es que no nos dimos cuenta como te robabas mi dinero? Ah, no me digas. ¿Y acaso tienes prueba de eso? Porque ese dinero es mío, mi amor. Ay, por favor. ¿Se te olvida que tengo cámaras? Mi amor, mi amor. Y como tenías un dinero extra, pues también lo tomé. Para que así pagues todo lo que debes. Y si no quieres que llame a la policía y le enseñe las pruebas que tengo, más te vale que pagues el trabajo que te dicen. A ver, es que yo no puedo llegar a la casa así con estas uñas así. Mi esposo no puede saber nada de esto. Pues si no quieres que tu esposo se entere, ni las personas a las que has engañado, paga. Es que no tengo dinero, de verdad, pero no puedo llegar a la casa. Bueno, pues... Toma. Es la única opción que te queda. Para que aprendas. Es que yo no... Yo no hago nada de esto. ¿De qué están hablando? Pues tendrás que hacerlo. Eso te pasa por aprovechada. Y más te vale que empieces ahora. Son unas estúpidas. Evangy, quiero darte las gracias. Porque sin ti, la verdad, no hubiese recuperado mi dinero. Y se hubiese quedado impune todo lo que ella le hizo a las demás chicas. Tranquila, no pasa nada. Ella también se quería aprovechar de mí y tú llegaste y me ayudaste. Pero bueno, ten, toma este dinero para que sí puedas volver a empezar tu negocio. No, pero ¿cómo crees si este es el dinero que ella se robó de la caja? Tranquila, yo puedo hacer ese dinero en una semana. Tengo clientas que son muy buenas y pagan bastante dinero. Bueno, está bien. Muchísimas gracias. La verdad, me quedé sin nada porque después que ella me hizo todo esto, tuve que cerrar también. Gracias.